Mi gente, hoy me tocó grabar el zoológico de Iguachipa Espero que les guste el video Manas, conmigo Manolito Oh Mano, mira ahí están los gorilas ¿Gorilas? ¡Mira ese gorilas! ¿Gorilas? No sé, yo he desaparecido Ya se murió, creo, de hambre ¡Mira ese gorilas! ¡Oye gorila! ¡Oye gorila! ¡Mano! ¡Maya tengo la paja hermano! ¡Ay! ¡Está con un gorila! ¡Está con un gorila! ¡Está con un gorila! ¡Está con un gorila! Tranquilo, ¿dónde está el gorila? ¡Está por ahí! ¡Está por ahí! ¡Respira! ¡Respira! ¡Está por allá, no? Sí, está por ahí Voy a ir por ahí ¡Ahora vas a ver! ¡Ya te cagaste! ¡Es la segunda vez que te escapas! ¡Ahora vas a ver! ¡Ya te cagaste! ¡Ahora vas a ver! ¡Ahora vas a ver! ¡Ahora vas a ver! ¡Ya te cagaste! ¡Ya te cagaste! ¡Tú quieres chau! ¡Ya ven! ¡Cállame los guantes! ¡Ya te cagaste, pucha gorila! ¡Ya te cagaste! ¡Ya te cagaste sin rumelo! ¡Ya te cagaste sin rumelo! ¡Ya te cagaste! No, por favor. Cuéntame mi tamaño, Pe. No, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!